Y hola que tal gente, muy buenas a todos, bienvenido a esto que es Dragon Burcetto Bio Broly Battle Si, ya se que este Free to Play salio hace ya unas semanitas y un poco tarde para hacer el Showcase Pero que bonito que esta, osea Bio Broly es una caca, literalmente es una caca Y la pelicula es malisima, pero bueno el arte estaba coqueto, el arte me gusta, el arte que le pusieron aca en el Dokkan Vamos a darle a Bio Broly LR Free to Play, que lo pusieron bastante facil para farmearlo El E-Skill, no esta tan mal el E-Skill de 150 para poder incontrolable, ojito Bueno, superataque, Greyly Race Attack por un turno, que es aumento de 50% por un turno y baja el ataque del enemigo Bien, lo encuentro bien, para hacer un Free to Play está bien Con el Ultra, Greyly Race Attack y Defense por un turno, osea ataque y defensa más 50 y daño supremo al enemigo Un poquito, le hubiese puesto un sellado ahí quizás Pero bueno, vamos, activo una intro al entrar en la lucha y se da Ki más 8 Espérate, Ki más 8, Ki propio más 8, a más 10, ah ya ok Aleatoriamente, entonces se puede dar Ki más 8, 9 o 10 Tampoco es la gran cosa, pero está bien, está bien Al inicio del turno y recupera un 26% de la vida al final de su turno de ataque Bueno, bueno, ejecuta una técnica especial adicional por 4 turnos con otro oleado de la categoría poder incontrolable en formación Bien, una sola vez Ki más 3, alta probabilidad de crítico Bien, ojo, probabilidad de crítico más got ¿Qué más tiene? Ataque y defensa más 180, daño recibo menos 30 al ejecuta una técnica especial Daño recibo menos 30 si todos los oleos que atacan en el mismo turno son de la categoría poder incontrolable Probabilidad de crítico más 6% es tu máximo el 30, adicional Y daño recibo menos 6% es tu máximo el 30 O sea que al final vamos a tener solo el 30% del daño recibido por los personajes que sean poder incontrolable en formación Por cada turno transcurrido, daño reducido menos 6 Luego, o sea, daño reducido más 6% por cada turno transcurrido a partir del séptimo turno que entra a lucha O sea que pierde ese 30% pero al final se lo da Así que no está ni tan mal Luego tiene un Taunt A ver, puede activarse si todos los oleos que atacan en el mismo turno son de la categoría poder incontrolable En el sexto turno o posterior desde que entra a lucha A ver, lo que tiene Tiene un... hace daño, hace daño Aumento masivo de ataque, daño infinitivo al enemigo, guardia Y todos los ataques van a él Lo cual está épico, así que... Vamos a darle gente A ver que tal lo hace el personaje Llegamos este equipito de poder incontrolable barra movie bosses Pero con Turles Turles que le hice el de esa El Turles me salió los tickets Yo lo dije, lo dije gente, lo dije Turles estoy seguro que me salió en un ticket Vamos contra el Janenvitus A ver que tal nos va Yo dije gente, Turles me iba a salir en un ticket por ahí Y me salió los tickets Así que vamos a darle Como siempre, el personaje Showcase Sale tercer slot gente Ya, veamos si ahora Broly sale por lo menos Muy bien, a ver si sale primero Esto es lo que yo quería gente Me gustaría intentarlo Vamos a intentarlo sin ítem gente Simplemente por el tema de... De ver si tanquea algo Vamos a ponerlo aquí En modo intro A ver como es Bueno, esta intro no Esta intro no Pero esta intro es buenísima también ¡Llámenos Broly! Ahora, la que viene va a ser la GOT La que viene Brolongo, cálmate Bueno, rápida y cortita al pie Yo pensé que iba a ser como más No sé, ya saben, más de De tener cositas ahí Bueno, no pasa nada No pasa absolutamente nada No voy a transformar al Broly aún Para tener el tema del tanqueo Porque me interesa tener Que sea un tanque al personaje Bueno, no tiene la mejor cantidad de links Pero tiene toda la pasiva De poder incontrolable En formación O sea, en turno O sea, tenemos Literalmente la pasiva full de mango aquí Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Papus nos va ahora mismo Yo creo que este Broly no lo debían de matar Con el 90% de reducción de daño Ojo, esto me interesa Estamos sin item 7.6 Recuerden, va a lanzar un adicional Garantizado Este es el Ultra Muy bonita la animación, la verdad Pero va a ser un free to play Está bonito Ah, y le aumentamos el ataque La conche del mono No me gusta mucho El aumentar el ataque al Yanemba Pero bueno Mierda Este Yanemba es como para llevar al nuevo Broly Así como va a llevar un field Y desactivarle esta mierda Para que no esté tan potente el Yanemba Es que el Yanemba Está potente simplemente por el hecho de que Tiene este field Este field de mierda Ojito Es sin item Este es simplemente una prueba gente Ya después me voy a pasarlo con item Para activar el town y todas esas cositas Bueno, no está tan mal O sea Al otro Broly le hizo 900.000 Si a este le hizo un millón y algo Eso quiere decir que el tanqueo Pues debe ser bastante bueno Y que insisto Este Yanemba Ustedes dirán Vaya basura Drake Un millón y todo Pero calculen que El daño que mete este personaje El Yanemba Es simplemente porque está chetado Por los buffos que recibe Ya gente He decidido traer un equipito Más centrado en poder incontrolable Para llevarme a un amigo Un Broly Broly Int Que tiene este field El cual obviamente Nos va a dar un poquito de Respiro Porque recuerden que el active skill O el town del bio Broly Se activa a partir del sexto turno Desde que entra en lucha Por ende Le vamos a quitar esta Mierda Al guacho este Por unos cuantos turnos Para que no esté tan chetado Porque ya saben que se pone Crazy Motherfucker Crazy Con el tema del sufil Así que yo creo que si Me aguanto Aunque sea Un turno Gente Uno Ni siquiera te pido Siete o ocho turnos Uno Uno sin item Y yo creo que sobrevivimos gente Yo creo que Vamos a llegar justo con los items Porque los items Recuerden que duran El item A ver cuánto duraba Dos turnos El wish Ya este sería el primero Luego tiramos el otro El otro El otro Y nos daría justito Para llegar al sexto turno Sin item Pero con el town Para ver Cómo funciona la cosa Sé que no lo voy a pasar esto Sé que Igualmente El Janemba Se va chetando Pero de una manera Impresionante Pero es la idea Es la idea gente Es la idea A ver Brody Cinco millones Bueno Es que es free to play gente Yo creo que en daño Siempre va a llegar Como ese límite A ese A ese paro Ese como de Bueno Aquí Hasta aquí Eso es todo amigos Como dicen los Looney Tunes Pero No está tan mal la verdad 60% de tanqueo Tiene ahora mismo Ha hecho buen daño Greyly Resetag Con el Uff Bueno Cien mil A ver Cien mil Considerando que le hemos subido Un huevo El daño Al Al Janemba Yo no creo que esté tan mal Es que muchos dirán Drake Pero mira esa basura Recibe mucho daño Ese personaje Es una basura Y bla 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 Gente Es que el Janemba Este pega un huevo Un huevo izquierdo No sé cuánto debe pegar de base Pero más encima Con el fill que tenía Es difícil Que cualquier personaje Yo diría que inclusive Si no llevas un personaje Que tenga más del 50% De opción de daño Y le tiras un ítem Es que ni siquiera Sobreviviría Yo creo que hasta el Gohan Del futuro le costaría Loco Así sinceramente Al Gohan El Gohan Vestia quizás Quizás se lo Tanquee más Chilin Pero igualmente No espero doble cifra Este En serio El Janemba Es un bicho Que pega De manera Inhumana Bueno esto El tanqueo mejor Porque tiene guardia Ok Voy con esto Es que este tiene Rux en daño No sé Yo creo que Por ahora voy con esto Por ahora Ya quizás después Vea lo que salga A ver ahora mismo El personaje Antes del super ataque Tiene 100.000 de defensa Si es una defensa Kakurriña Kakurra Para que estamos con cosas Es una defensa Kakurra Pero Tranquilation Tranquilation Turno 3 Ok Turles Uno volverá hasta el Ok Entonces este volvería El siguiente turno Se va a hacer el turno 4 Luego turno 5 Y justo vamos a tener Para el turno 6 Un poder incontrolable Así que Ya ok Ok No sé cuánto dura este fill No sé cuánto dura la verdad Pero luego tenemos El otro fill Del Broly Y el de super Ese fill dura Uy Bueno tengo el item No debería de morirme Si GG Ok Let's go Let's go Se viene Se viene Broly con 6.5 millones Recuerden Tiene 6% menos de tanqueo Pero No obstante Me tiré Un item ardo Recuerden que esto baja por turnos O sea el turno que no está También baja Creo Es como el Golden Freezer ¿No? Y el turno que no está También debería de bajar Una pena que el super ataque No le suba Aunque sea una defensa De un 20% Sería épico Y eso Esto No quiero que estos personajes Que yo sé que este Broly El super Ese va a ir Pero full chetado Pero no quiero que vaya Tan chetado gente A ver se transforma Loco Esto va a ser un problema Este si que va a ir chetado Gente Verdad Uff Veamos como le hago Ahí se acabó Gente Ojo Esto no está tan mal Puedo revivir Si revivo Literalmente No hago daño Aunque me saltaría Un turno Ah Está claro También está ese problema Me saltaría un turnito Este del No importa No importa Del tanqueo No importa No importa Que me maten Que me maten Que me maten A ver si Que hago Necesito aguantar Un turno Un turno más Para ver el taunt Wow Yo pensé que este Broly Iba a tanquear Siendo sincero No me esperaba Que tanqueara A ver Yo sé que Me lo han dicho Ya Que el Bio Broly No hay que ponerlo Primer slot Por más que tenga 60% de tanqueo Porque creo que el otro tanqueo Se lo da después El super ataque Así que Técnicamente Este personaje Tiene que ir segundo Por todo lo que se da De buffos Y cositas así Critiquín Bien Ahí se un super ataque Garantizado Y ¿Cómo sobrevivo ahora? El tema es ¿Cómo sobrevivo Al siguiente turno? Eh Bueno Doble cifra No sé si estoy Porque No sé No sé No sé si el Janemba Se nerfeó O qué onda Pero doble cifra Me gusta Ok Ok Tengo una chance De sobrevivir Gente aquí Ay No Deja Deja Joder hermano Tan mala suerte Tengo que ahora Maté al mono No Ahora lo hice Píjalo Hermano Tan mala suerte Tengo Bueno Van a tener que ir Un evento largo Gente Yo creo Para ver ese 60% De De tanqueo Loco Porque Literalmente Hemos visto el daño Que claro No sube Ni baja Está ahí Pero yo creo Un evento largo Simplemente Uno Me da igual El jefe Vamos yo creo Que al boss Ratchet Este de movie bosses Y listo A chuparlo Gente Después de como 800.000 Eventos Porque me pasé Como 800.000 Eventos Para hacer esto Por fin Vamos a tirar El taunt Y la active skill Y por poco Casi mato al bestia Loco Si es que Tuve que maquinear Ahí como Cada milímetro De pixel Que no tratase De quitarle mucha vida Con este equipito Que es muy abusador Demasiado Dos links Tampoco esperemos Que este personaje Linkee muy bien Porque de hecho Su mejor hispana Es el otro Bio Broly Free to play Así que Bueno Yo no espero Mucho de eso Vamos a ver Que tal Recuerden que Estamos en el turno Número 8 O sea que Se activó El otro 30% De erupción De daño Y tiene 60% Nuevamente Así que A darle Atomos Bueno 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 Casi 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 La hace Ahí Así que Bueno Un personaje Igual Aunque no Lo movamos Queda con El town Bueno Esto se acaba Aquí en este turno Obviamente Así que Vamos a ver Que tal Gente A darle A darle Full de átomos Guardia 60% De opción De daño Y se viene El papu Aquí Bueno Lo que más Quería ver Hermano Lo que más Quería ver Hermano Joder Yo como 20 40 minutos Más o menos Miren He estado Intentando En el evento Donde está El Majin Busaga Un evento Medio largo Ahí Luego Busqué El borrach No se Lo he intentado En serio Gente Ya le invita Ahora este Lo intenté Y dije Wow Aquí salió bien Porque este personaje Pega mucho El bestia Pega mucho Y dije Bueno Veamos como tanquea Con un personaje Que más fuerte Pega Y mira Mira tú Lo esquiva Bueno A ver El personaje Si me piden mi opinión Para ser un free to play God Muy God Para ser un free to play Encima Que son 9 milloncitos Que pega Adicional garantizado Y también Ojito Que tiene un town Un town Free to play Viene muy bien Con guardia Reducción de daño Este personaje Tercer slot Gente va Increíble Tercer slot Creo yo Así que nada Nos vemos otro vejito Adiós Subtitulado por Jnkoil